El gobernador Silvano Aureoles anunció que ha decidido cancelar el mensaje que ofrecería el próximo domingo con motivo de su segundo informe de gobierno, a la vez que dio a conocer que se implementará en Michoacán un programa de alertas sísmicas y se reforzarán acciones para revisar condiciones de seguridad en inmuebles y para acentuar la cultura de la prevención en ese tema. En un mensaje desde Casa de Gobierno, el mandatario estatal aclaró que, conforme a la ley, entregará el paquete que comprende el informe de las acciones de gobierno durante los últimos dos años. No así, la ceremonia protocolaria y mensaje político. En breve determinará si acude de manera personal o lo envía por escrito al Congreso del Estado. No es momento de gastar recursos ni esfuerzos, sino poner toda la atención en la población que hoy padece el embate de los sismos del 7 y 9 de septiembre. Asimismo, aseguró que en próximos días estará revisando el asunto de la instalación de las alarmas sísmicas en el Estado, mecanismo que permite reducir los riesgos y prevenir a la población ante un movimiento telúrico que siempre es impredecible. El mandatario estatal dio a conocer al menos seis acciones inmediatas en apoyo a la emergencia nacional. Entre estas destaca la donación de un mes de su salario, la instalación de un centro estatal de acopio, así como el envío de brigadas de rescate y salvamento. Aureoles no descartó viajar a las entidades siniestradas en apoyo a la población. Llamó a la ciudadanía y los sectores productivos, además de los empresarios, a sumarse a la ayuda para atender la devastación en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Chiapas y Oaxaca. Yasmin Ferreira, Respuesta.